¿Sabes qué? Ya que estás hablando inglés, ¿qué te parece si nos vamos de una directo a lo que venimos? Es martes de Mr. USA y esta semana se lo vamos a dar a Myron Roll, un ex-safety de los Tennessee Titans de la NFL, que después de retirarse de la NFL comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Florida y llegó hasta la escuela médica de Harvard, o sea, cualquier cosa, no, por favor. Es cuando se desató todo este rollo del COVID-19, no lo pensó, se ofreció de voluntario y así como buen defensa, pues, está luchando contra la pandemia en turnos, ojo, de hasta 24 horas en las salas de emergencias. Así que vamos a dedicarle unas palabras a Myron Roll y por aquí agarro mi cartita. Vamos a ver, hoy te la quise poner difícil porque ese tu inglés está muy bueno, ¿ok? Aquí voy. Dale. Give me. Myron, dejaste la NFL, pero sigues siendo un titán. Myron, you left the NFL, but you continue to be a titán. Así como en los emparrillados, defiendes a los tuyos sin cesar. Likewise, in the emparrillados, you defend your people without cesar. You passed your time as an athlete, but now as a neurocirujano and a doctor. Who's going to know? Can you imagine? Ahora tu misión es sanar y por esa noble profesión las gracias te tenemos que dar. Now, it's time of your mission to give sanity and because you are in a noble profession, we give you thanks and you have a lot to give to everybody. Thank you, compadre. Bravo, muchachos, qué bárbaro. Mi inglés está on fire. Sí, me encantó. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Deportes. Deportes.